Acá lo que vamos a hablar es fundamentalmente porque se puede dividir el pastel y cuáles son las formas de dividir el pastel. ¿Cuál es lo principal acá? Lo principal es que a todos nos cuesta comunicarnos sin que el otro piense que yo le estoy imponiendo algo y que podamos ver que sí, en alguna forma vamos a llegar a lograr algo en conjunto. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la colaboración es algo importante. Y debemos sentir que ambos estamos colaborando. Es algo donde este libro que viene hoy, este libro, Split the Pie, les va a hablar de justamente una de las primeras partes es trabajar con la otra parte. Trabajar, poner las cosas en claro. Decirle al otro, che, queremos compartir. Y le digo una cosa como experiencia. Después de 26 años de estar en esto, es la mejor forma, es la mejor forma. La mejor forma es si yo estoy con Enrique, le digo a Enrique, ¿por qué no hacemos una cosa, Enrique? ¿Por qué no cooperamos? ¿Por qué no nos ayudamos mutuamente? Para ver qué otras cosas podemos hacer. Sin que, Enrique, sin que vos estés obligado a hacer lo que dijiste, y yo tampoco estoy obligado a hacer, pero por lo menos charlemos del tema que podemos hacer juntos. Son las mejores formas de que las cooperaciones empiecen. ¿Por qué? Porque nos ponemos demasiado competitivos. Empezamos, saltamos siempre a ser competitivos. Saltamos, no, bueno, esto es para mí. Y enseguida la ansiedad esa de ser competitivos nos ataca. Entonces tenemos que pensar, bueno, y solo pensás en tus intereses. Barry, no, él vendió una empresa a Coca-Cola ganando más de 100 millones de dólares. Él y el socio ganaron 200 millones de dólares. Sé que si hay alguien que realmente se preparó, sabe, no solo da clases de negociación en Yale, pero toda su vida fue, a comparación de Chris Bosque, el libro es tremendo, es espectacular. Está muy bien escrito. Da muchísimos consejos, pero escuchemos, veamos, ¿por qué ser demasiado competitivo si yo tengo a un sniper, si no tengo un francotirador atrás mío? Es fácil, ¿o no? Es muy fácil ser competitivo. Pero siempre uno quiere obtener algo más. Y muchas veces uno termina fracasando porque pidió demasiado. Porque no quiere dividir. Porque el otro dice, ¿sabes qué? Listo, listo, no te preocupes, ya está, ya está. Ya me cansé, o no, o no le ha pasado. Que se cansaron, que está pidiendo tanto, que está esto, que está lo otro, y que no quiere dividir, que todo es para él, que todo es para... Ah, bueno, listo, ya está. Las sabes todas. ¿Por qué? ¿Por qué esta gente tiene problema de conexión empática? Esta gente tiene, o es narcisista, o es una personalidad que no quiere llegar, no le interesa llegar al otro. Entonces pensemos en eso, que nos cueste. ¿Cuáles son estas formas? ¿Hay algún método? Vamos a charlar de cinco pasos, cinco puntos extremadamente importantes que Barry los da. ¿Para qué? Para poder controlar, ¿qué? Nuestras emociones. Porque eso es una de las cosas más difíciles de controlar cuando tenemos que dividir algo, o no. Cuando tenemos que ponernos de acuerdo en eso, nos cuesta eso. En mi libro, yo lo comento a él, hablo mucho de él. Entonces, ¿cuál es la idea principal que él trae? ¿Cuál es lo que él plantea? Entonces, él dice, la mejor manera de negociar es siempre llegar a un acuerdo donde repartimos el pastel. Ah, y les digo una cosa. En el libro, en el libro, él comenta de, y habla muy bien de Chris Bosch, ¿no? Habla muchas cosas de Chris Bosch que son muy útiles. Y entonces, por favor, lo que estoy tratando es que que sepamos diferenciar cuáles son, porque en toda negociación vamos a tener que actuar de distintas formas. Y eso es una de las cosas más importantes, ¿no? Saber cuál, a dónde está el error de ganar, ganar, o a dónde tengo que maximizar los resultados. ¿Qué puedo dividir y qué no puedo dividir? Porque a veces que no se puede dividir, o a veces que dividirlo no sería justo, porque están armando el pastel en forma errónea. Que eso es lo que yo quiero que ustedes presten mucha atención. En cómo armamos el pastel es la cosa. Entonces, de ahí yo ciego. ¿Por qué? Porque por lo general, ¿qué es lo que somos ciegos en nuestra ceguera? ¿Nosotros queremos ver lo que queremos ver o no? ¿No queremos reconocer? No, bueno, pero si reconozco esto, entonces estén conmigo, vamos a trabajar esto. Ciego de tu ceguera es algo muy interesante. También Bassman lo dice en la Universidad de Harvard. Pero bueno, sin más, las cinco claves, cinco claves de Barry para dividir. Lo primero que él habla es comenzar con reglas claras. ¿No? Y son reglas claras, son básicas. Él habla primero tratemos de comprometernos a utilizar este sistema del pastel donde es bueno que todos sepamos que la negociación es un momento de estrés. A todos nos da estrés. ¿Por qué? Porque hay un proceso y hay un resultado que es que hay una incertidumbre. Yo no sé qué me va a corresponder a mí. Tampoco sé lo que te va a corresponder a vos. Entonces, en ese proceso hay una incertidumbre. Entonces, pongamos, dice, primero, analicemos, calculemos, pero, ¿qué hagamos? Tratemos de insistir en que estemos abiertos. insistamos en que trabajemos juntos y podamos compartir ideas. Eso lo tenemos que hacer desde el punto de vista empático. ¿Para qué? Para que podamos conectar. En eso no hay ninguna duda. Split the Pie lo habla. En mi libro lo hablo, la parte estratégica. nuestro amigo Chris Voss lo habla muchísimo también, la parte empática. Entonces, pongámonos, pongámonos, tratemos de que el otro, el otro se sienta cómodo. Mi contraparte se sienta cómoda como que estemos abiertos, que discutamos, que tratemos de buscar. Tratemos de buscar que ambos maximicemos el acuerdo. Pero acá hay algo muy interesante en el tema de BADNA. Best alternative to a negotiated agreement. Entonces, Perry, desde el principio él dice, trata de conocer tu BADNA. Trata de conocer tu alternativa. En base a las alternativas es como vamos a construir algo que es justo. ¿Por qué? Porque si vos me ofreces 100, yo tengo una alternativa que alguien me ofrece 110, tus 100 a lo mejor parecen no justos o no. Entonces, tenemos que tener alternativas. A lo mejor yo acepto eso, pero por aquí empezamos. Tratemos de generar una mente abierta. Tratemos de generar una mente abierta. La mejor forma de llegar a esa mente abierta es a través de una empatía estratégica. Escuchar para ser escuchado. Lograr que la otra persona se dé cuenta que estamos acá para un mutuo beneficio y que estoy escuchándolo. La persona cuando se siente escuchada es cuando esa persona empieza a escuchar. Es lo contrario de lo que muchas veces hacemos. Vamos desesperados a hablar y eso no ayuda. Punto número uno, reglas básicas. Punto número dos, nos dice Barry, dice, bueno, el acuerdo hay que dividir el pastel y hay que dividir los costos de manera justa. Lo dividemos, lo analicemos, dividamos los costos que ambos, en el costo que es el punto que él analiza, el BATNA, donde estamos hablando, estamos diciendo, bueno, dividamos los costos, dividamos, charlemos de cómo podemos estar de acuerdo y vamos a dividir el pastel 50 y 50. Vamos a decir, pero, ¿cómo? Porque, sí, 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 ya van a ver, lo vamos a dividir 50 y 50 y también vamos a dividir los costos, los costos que te corresponden a vos, que me corresponden a mí. Una vez que sacamos eso, ahí dividimos el pastel 50 y 50. En esto, la persuasión y la forma en que yo tengo que influir es fundamental. Nadie va a aceptar este punto y él lo habla, lo trabaja, nadie va a aceptar este punto si no somos inteligentes en cómo estamos mostrando y cómo estamos influyendo a tu contraparte. Por eso, les digo, gente, tenemos que trabajar más en cómo somos persuasivos, en cómo trabajamos en la persuasión. Los invito a que vean la empatía y la historia persuasiva de mi libro Nunca te vas a negociar. Sin persuasión no se influye. Para ser líder tenés que saber influenciar. Yo creo que es importante que lo vean porque tenemos que seguir un proceso, un proceso donde nos sentimos cómodos. Sigan el proceso los siete pasos. Entonces, vayamos al ejemplo para que el ejemplo nos ayude a entender cómo. Sabemos que nos vamos a poner de acuerdo. Dijimos, bueno, nos pongamos de acuerdo y estemos abiertos a compartir información. Bueno, Bárbaro, como decís Bárbaro, yo estoy trabajando con José y José dice, bueno, Bárbaro. Entonces, digamos, el segundo punto es vamos a dividirlo de una forma justa. Para dividirlo de una forma justa tenemos que compartir. Entonces, para construir una nueva pista en un aeropuerto compartido, como saben, construir una pista para los aviones es algo costoso. Vale unos 5 millones de dólares el kilómetro para construir una pista de estas. 5 millones de dólares. Entonces, viene una de las empresas de la aerolínea y dice, mira, yo necesito una línea, como mis aviones son chicos, yo necesito un kilómetro, un kilómetro, en un kilómetro bajo y subo los aviones. Bárbaro, perfecto. Pero el otro dice, no, pará, yo necesito dos kilómetros, porque mis aviones son mucho más grandes que los tuyos. Uh, wow. Entonces, ya te fuiste a 10 millones. Yo estoy en 5 porque yo tengo un kilómetro y el otro tiene, no, pero, ¿qué pasa? Entonces, si hemos abierto, ¿qué pasa si los dos nos juntamos y coordinamos? Porque no es que estemos continuamente usando la pista, entonces, coordinamos, la usamos juntos, entonces, yo puedo aterrizar en dos kilómetros y vos aterrizas en un kilómetro y doblas a la izquierda y ponemos tu, entonces, entonces, ahí hay una gran oportunidad de una negociación. Entonces, ¿qué le decimos? Bueno, le dice, le dice, le dice, el de los aviones grandes, digamos, el B, le dice, bueno, listo, haz una cosa, construí la tuya y yo construyo la mía, vos construís la tuya por 5 millones y yo construí la mía por 5 millones. y dice, nada, para un poco, yo construyo la mía, lo que yo necesito y vos me lo vas a usar, ¿entendés? ¿para qué? Si yo necesito 5, para eso, ¿para qué lo vamos a construir juntos? O sea, ¿cuál es la forma lógica de explicar esto? Entonces, viene y dice, aquí está, dice, mira, dice, hagáme una cosa, proporcionalmente, ¿no? Proporcionalmente sería decir, uno paga, nosotros sabemos que 5 millones más los otros 5 son 10, ¿no? Pero si los dos construyen separadamente, que ese es el tema, ahí es donde empezamos a construir el pastel, si lo construyen separadamente, uno va a gastar 5 y el otro va a gastar 10, entonces son 15, ¿o no? Me sigue, perfecto, sí, yo soy decir, bueno, para, si separadamente gastamos 15 millones, ¿cuánto gastaríamos si lo construimos juntos? Gastamos 10 millones si lo construimos juntos, ¿por qué? Porque son 2 kilómetros y lo usamos juntos, bárbaro, entonces tenés que hacer esto, decís, la alternativa de que no estemos en un acuerdo, no estamos en un acuerdo, ¿cuánto gastamos? 15, ¿estamos en un acuerdo? ¿cuánto gastamos? 10, la diferencia es el pastel, ¿me siguen ahí? ahí es donde nosotros armamos el pastel, entonces, ¿qué pasa con el pastel este? Decimos, 5 millones es el pastel, entonces, a eso lo dividamos 50 y 50, y decís, pero, ¿por qué 50 y 50? 50 y sí, porque sin mí, Mr. B, bueno, podés construirlo juntos, y Mr. B, sin A, vos tampoco podés construirlo, entonces, ambos nos necesitamos, ambos trabajamos para ayudarnos y para bajar esos 5 millones de dólares que nos van a beneficiar en forma iguales, ahí dividimos el pastel 50 y 50, eso es un ganar-ganar, entonces, yo digo, bueno, si yo gasto, yo iba a gastar 5 millones menos 2.5, lo que voy a invertir yo son 2.5, el otro iba a gastar 10 millones menos 2.5, son 7.5, entonces, uno es 2.5 y el otro es 7.5, en vez de gastar 10 millones gasta 2.5, se ahorra 2 millones y medio, y el otro se ahorra 2 millones y medio, pero los dos trabajan juntos, ver el ganar-ganar, claro, porque ambas partes lo saben, ambas partes toman y dividen sus costos, pero también analizan cómo pueden hacer algo mejor y cómo ellos se pueden unir para ahorrar esos 5 millones que a todos les viene bien, imagínense después en el mantenimiento, etcétera, etcétera, por eso es la importancia de obtener, de vernos cómo podemos mejorar en esto, cómo podemos explicar el marco, acuérdense, el marco, lo hemos visto muchísimo, lo han visto en mi libro, nunca temas negociar, el marco, armen siempre, expliquen bien lo que están negociando, expliquen bien el problema, lo discutíamos hoy, la importancia que tiene explicar el problema que estamos negociando, si no estamos, no nos cansamos y al final no llegamos a ningún acuerdo, nos cansamos y estamos desviando o no, tomen nota de esto, si no nos ponemos de acuerdo, nos cuesta 15 millones, si nos ponemos de acuerdo, nos cuesta 10 millones, el pastel es 5, lo dividamos a la mitad y a eso lo sacamos de cada uno de ellos, así de simple es, bien, entonces, el tercer punto que él plantea es, trabajemos juntos para resolver el problema y a mí esto me encanta porque es justamente lo que Roger Fisher dice, lo que William Huro dice, Baselman dice, mi libro lo dice, ¿quién es el problema? ¿la contraparte? ¿o el problema es el problema? ¿quién es el villano? entonces, leyeron mi libro, ¿qué les digo? ¿el villano quién es? es el problema y tengo que hacerlo bien claro, la persona se tiene que dar cuenta de que el villano no es el otro, ¿qué pasa cuando yo estoy negociando con Thomas o con Félix? ¿qué pasa con Félix? y Félix siente que él es el problema, ¿qué pasa con Félix? ¿qué tanto me va a ayudar Félix? Félix se pone se empieza a poner defensivo estoy con Roy Roy y le hago entender a Roy ¿sabes qué? todo está bárbaro pero vos sos el problema porque yo quiero esto ¿cómo se siente Roy? ¿o Rodrigo? muchas veces lo hacemos es un error hacer eso tenemos que convertir tenemos que enmarcar y convertirnos en una forma tal de que hombro a hombro tengo a mi héroe tengo a la persona con la que quiero negociar con la que estoy negociando y le muestro quién es el villano quién es el problema muestren el problema enmarquen el problema nosotros Roger Félix decía nosotros no negociamos con instituciones negociamos con personas vos no negociás con Banco Santander vos negociás con una persona que representa el Banco Santander entonces no hagamos a la persona un problema porque se va a volver problema si yo le digo pero Alberto estás loco vos Alberto estás loco pero cómo vas a hacer eso Alberto pero claro vos trabajás por ese banco pero ¿quién te contrató? ¿cómo se va a sentir Alberto? ¿qué pasa? pasa yo quiero negociar con el banco hablo mal de Alberto entonces Alberto ahora se vuelve un problema para mí porque dice ah sí ah sí entonces acuérdense de eso tengo que trabajar tenemos que trabajar juntos trabajar juntos a resolver el problema y él lo explica y se muestra entonces sí tomemos nota de eso lo saben perfectamente mi libro lo hablo lo hablamos siempre porque debemos tener cuidado debemos tener cuidado de que la otra parte no crea que es problema yo tengo que tratarlo como el héroe ¿para qué utilizamos empatía? ¿para qué nos preparamos? ¿para qué estratégicamente escuchamos? para llegar a un acuerdo ¿pero qué pasa? bueno Pablo pero yo no quiero llegar a un acuerdo y listo andate decirle mirá no me cierro los números te agradezco muchísimo te agradezco muchísimo mirá mirá qué bueno traté por lo menos tratamos ¿no? buenas tardes César por lo menos tratamos y si no no tenemos que trabajar siempre tenemos que estar preparándonos tenemos que estar viendo cómo generar este movimiento en toda negociación gente nadie obtiene lo que no pide nadie obtiene lo que no negocia ¿cuál es la última vez que dijeron che mirá qué sé yo sos espectacular tenemos que estar trabajando tenemos que decir bueno hasta acá es mi línea hasta acá es lo que yo quiero yo necesitaría que me ayude en esto yo necesitaría que me ayude en esta otra cosa negociar influenciar pero desde el punto de vista de trabajar juntos para resolver un problema y cómo me tengo que dar cuenta cómo me tengo que dar cuenta este del banda con el punto de encuentro o el punto en el que no yo no me bajo más de esto y tenemos que prepararnos para ir mientras más preparado mejor vamos a obtener bueno vamos al punto 4 entonces ¿qué tenemos que colaborar para hacer un pastel gigante? acá está uno de los secretos de él uno de los secretos de este libro está en que tenemos que colaborar para hacer el pastel gigante queremos hacerlo más grande vimos el ejemplo simple es decir bueno este los dos nos unimos para construir esta pista compartimos los costos de mantenimiento y nos ahorramos 5 millones 2 millones por eso entonces la idea esa de construir tenemos que tener claridad tenemos que ir pensando el objetivo final cuál es y lo explica bien el objetivo final te muestra pero el objetivo final es ganar ganar hay algo que quiero que lo vean en mi libro la página 16 la parte de claridad la importancia que tiene porque mucho viene de Barry Barry es uno de los mejores mentores que he tenido en negociación que ayudó a que mi libro sea este bestseller en Amazon entonces quiero que veamos esto hay gente que que habla de que el ganar ganar es un elemento este difícil y hay gente que utiliza el ganar ganar para que para que vos bajes las defensas para que para que vos creas que vos digas bueno bueno si Rodrigo me dijo Roy me dijo Tomás me dijo vamos a ganar ganar o sea que entonces yo yo lo llamo a esto porque muchas empresas y empresas grandes te hablan del ganar ganar el ganar ganar primero no es de Harvard el ganar ganar viene de Steve Cosby ganar que gana para dejar ganar para ganar y Steve Cosby lo plantea Harvard se lo atribuye por la parte de que el método es un método donde ambos ganan y Barry lo dice claramente el sí de acuerdo en ningún lado del sí de acuerdo dice ganar ganar en ningún lado mírenlo van a ver se van a dar cuenta yo lo leí varias veces pero Barry sí pero búsquese ganar ganar que hoy estamos hablando busca comprender para ser comprendido porque porque él habla cuál es el punto número uno tenemos que estar abiertos tenemos que estar abiertos a poder intercambiar y acá donde viene donde él dice tenemos que llegar a ese punto de poder hacer el pastel más grande y la forma de hacer el pastel más grande es que nosotros podamos creer y podamos empezar a trabajar con la sinergia del otro y la nuestra ahí está eso es uno de los puntos principales que él habla y que él nos muestra y que nos ayuda que si yo quiero llegar ahí problemas juntos que es lo que hablamos pero necesito en que al resolver el problema ambos pensemos y podemos hablarlo Oscar ¿qué te parece Oscar? ¿qué te parece si yo contribuyo a esto? ¿cómo lo ves vos? ¿cómo lo vería tu empresa? ¿no? es todo lo que podemos hacer este la información Oscar ¿está fluyendo libremente? ¿o alguno de los dos tiene miedo? ¿o no? muchas veces este tenemos miedo y para llegar a eso ¿qué nos hace falta? para llegar a eso gente lo dice Barry nos hace falta la preparación tenemos que preparar tenemos que preparar nuestro caso y tenemos que preparar como vemos el caso de la contraparte en esa sinergia es donde vamos a lograr esos cinco millones de dólares en ahorro tenemos que trabajar en eso ¿por qué? Barry lo dice bien claro la negociación es algo estresante él dice para mí también es estresante para todos es estresante entonces tenemos que trabajar para tomar ventajas y que ambos podamos unirnos de esas ventajas porque estamos abiertos a construir algo nuevo tenemos que utilizar esa energía para construir algo que ambos nos vamos a beneficiar ¿hacia dónde vamos? ¿cuál es el punto que ambos queremos? ¿hacia dónde vamos? ¿hacia dónde estamos trabajando? lo dice Barry entonces pongamos reglas claras nos entendamos veamos quién es el problema trabajemos en eso hagamos el pastel más grande ¿para qué? ¿para qué hacemos el pastel más grande? miren acá les muestro y acá está la clave de esto hacemos el pastel más grande para justamente ir a ese lugar donde todos estamos disfrutándolo cuando nosotros sabemos que vamos a ir a ese lugar que vamos a ir a un lugar donde ambos vamos a disfrutar es donde ambos ponemos energía y ponemos hay una pregunta excelente que me hicieron hoy ¿cómo manejamos los tiempos? ¿no? y quiero repetirlo porque ¿cómo manejamos los tiempos? si yo sé en el proceso ¿cómo manejo los tiempos? creo que es fantástico porque esa pregunta te das cuenta que una persona que sabe que una persona que necesita la negociación y que está negociando todos los días porque una persona que te diga che ¿cómo manejas los tiempos? es porque está negociando porque le fue mal en una y le fue bien en otra y entonces yo les digo acá es donde Barry él explica algo brillante que él muestra en que ponemos las reglas claras identifiquemos y veamos hacia dónde vamos y digamos lo vamos a dividir juntos pero un poco como que si es una hora es una hora y vos te das cuenta que el modelo este como el modelo de nunca temas negocial la empatía y la historia persuasiva son modelos que invierten tiempo en la comprensión invierten tiempo en entender al otro o como Basselman o como los autores de Harvard Business School la escuela de negocio de Harvard invierten tiempo ¿en qué? en comprender al otro comprender al otro es clave y que y Chris Boss ¿qué es lo que usa? y usa Chris Boss en un modelo magnífico de regate o de cómo de cómo estoy en ese momento y de vuelta que lo que hace magníficamente utiliza elementos psicológicos para ir y venir y venir y obtener mejor información explorarte verte saber a dónde te duele qué te duele que te sientas escuchado para poder avanzar todo esto nos ayuda muchísimo como negociadores porque si yo quiero influenciar si yo quiero ayudarte si yo quiero que trabajemos juntos necesito necesito hacer eso por eso sabemos que vamos ahí vamos a disfrutar eso y gente lo tienen todo esto lo tienen acá nunca hay más de 1500 videos por favor véanlo está acá en YouTube suscríbanse ya no mañana ya mismo les llegan todos los días es un video tenemos compilaciones de video y pueden buscar familiares en 6 con el con eso pueden buscar badna sopa pueden buscar lo que quieran todo eso es totalmente gratis donde ustedes tienen información que todavía no está en castellano todavía no está en castellano pero si la tienen en castellano acá en el canal por eso les pido apóyennos escriban comenten cliquenle que les gusta ayúdennos a crecer si como nosotros ayudamos y como les damos totalmente estos son horas y horas de trabajo de mucha de la gente nuestra les pido suscríbanse compartan el canal escriban pónganos saluden digan hola Pablo hola chicos ¿cómo están? gracias por el video eso nos ayuda y fíjense algo que nos dice que los quiero compartir fíjense lo que dice si yo quiero crear valor y que capturemos valor yo te pregunto ¿no? había en uno de los grupos me dice bueno pero nos conviene hacer todo en forma proporcional ¿no? si dividimos el pastel 50-50 el que pone más se está llevando menos del pastel pero cuando sucede eso en la práctica ¿no? y lo analiza en su libro Barry lo analiza cuando sucede eso por ahí ambos no creamos el mismo valor porque sabemos que yo creo valor y el otro proporcionalmente se lleva más pero probemos y yo lo he hecho muchas veces probemos de convencer al otro de que vamos a hacer esto y entonces ambos empiezan a trabajar empiezan a crear valor y la cooperación muchas veces es impagable ¿cuántos de ustedes saben que a lo mejor por ahí darle un poco un par de dólares más a una persona no lo motiva pero tocarle al hombre y decirle che que buen trabajo te motiva más entonces pensemos en que tenemos que crear y capturar valor pero tenemos que crear valor y para crear valor si nosotros ponemos eso le mostramos al final le va a ayudar por eso es lo revolucionario de esto pero obviamente obviamente ustedes leyeron el libro ustedes vieron ustedes discutieron esto a lo mejor si ustedes se encuentran del otro lado del lado en que tenés mucho más poder que este otro y el otro no está cooperando no está haciendo y no le tiene mucha confianza bueno hacerlo proporcional pero lo mejor te sorprenda decir no proporcional no lo hagamos juntos lo pongamos esto lo otro y en los beneficios hay veces es cada uno depende con quién trabajamos cómo trabajamos pero también gente depende en cómo nosotros abrimos nuestro corazón abrimos nuestro nuestra empresa nuestras cosas a la otra persona y está esa química que nos ayuda a que trabajemos juntos en una mejor forma las conclusiones claves son estas nosotros trabajar juntos no este para compartir eso desde ese punto de vista y ¿por qué? porque sin la participación de ambos sin esa participación no hay un gran pastel ¿no? que es lo que es lo que él apunta lo que él hace lo que él lo que él trabaja lo que él pone ¿no? es una de las grandes formas que hoy en día tenemos de cómo construir mayor valor